¿Qué pedo, carnalitos? ¿Cómo están, banda de mi canal? Yo sé que muy bien, chingada madre, se nota luego, luego en la cantidad, en la calidad también de cómo comentan, se nota el que están bien, se ven bien, carnales. ¿Cómo están, banda? Ahora les traigo la freaking fucking moab de mi camarada y amigo y hermano, más bien. Ese era, ese era, ya parezco, bueno, era, era hermano, era hermano lo que quería decir, nomás que dije muchas otras pendejadas, de mi hermano cracker, y este sí es mi hermano de sangre, cabrón, este, trae una moab, la sacó hasta el final también, sí, chavo, ya sé, van a decir, vine, tus moabs solo salen hasta el final, pues sí, carnales, ahorita le estaba saliendo hasta el final, no he traído moabs que salgan a los 10 segundos, como ustedes quieren, ¿verdad? Pero bueno, se, se comprende, así como hay gente que saca 500 moabs, como el frontal MX, así también hay gente que no ha sacado ni una pinche moab en su vida, ¿no? Y yo soy uno de los que ha sacado bien poquitas. Entonces, les traigo esta moab, salió hasta el final, si quieres ver la moab, adelántale al minuto 7, yo creo que ya está la freaking fucking moab, ¿no? Ahora, les comento, ¿cómo sacó la moab, cracker? La sacó con esta clase, muy buena clase, se me hace muy buena clase, cracker tiene esa pinche, como que es un jugador raro, cabrón, ¿no? Así se los voy a poner, es un jugador raro, ¿por qué raro? Porque a ese güey le gustan las clases y las armas que a nadie le gustan, raro, raro y eso es cagado, hubo un tiempo en el que cracker se enamoró de la CM901, pinche arma horrible, cabrón, mata, sí, se mueve, hijo de su puta madre, parece que trae su machingón, güey, ¿no? Entonces, está de la burger, y luego el cracker es capaz de enamorarse del pinche dragunop, de hecho hubo un tiempo que lo anduvo usando el dragunop porque lo quería hacer dorado, entonces ahí andaba con su pinche clase noob de dragunop, lo hizo dorado y a la chingada, ¿no? Pero bueno, eso era como un comentario nada más, ¿verdad? Que les quería hacer de pinche cracker, es raro, cabrón, la neta, es como la Vivi de la familia, el cracker, güey. Y bueno, esta vez usó esta arma, la M41, la M401 creo que es, con silenciador, trae silenciador de attachment y trae overkill y usó la KSG, esta escopeta, miren ahí está, KSG12, es una muy buena escopeta, chavos, ¿eh? Mata de lejos, dispara rápido, el único pedo es que cuando traes overkill es que tienes que andar cambiando de arma, como lo hizo ahí el noob de cracker y lo mataron, ¿no? Y de hecho hubo un momento en que yo dije, ah, mira, aquí está la MOAB, la va a sacar a la mitad del juego, y no, resulta que lo matan y la saca hasta el final, cabrón, ¿no? Ni pedo, así pasa esto, miren, aquí nos dominaron, vamos perdiendo, está de la burger, y el cracker, o sea, había sacado otra MOAB antes de esta, que me la enseñó y me dice, no mames, mira esta MOAB, está bien chida, güey. Y ya la vi, y ya mames, rusheando, acá en arcade, ¿no? Unos pinches, este, dropshots bien mamones y de todo, ¿y qué creen? Que pierde. Y yo, no mames, ¿cómo crees que voy a subir una MOAB perdiendo? No, pero es que esta chida le digo, sí, güey, perdiste, güey, ¿no? Y una de las cosas que siempre he dicho yo, es que aparte de la MOAB, güey, tienes que ganar la partida, porque no puedes, no, no tiene caso campear en una pinche esquina, no fue el caso de Cracker, ¿no? Pero no tiene caso campear en una esquina, ahí esperando en una esquinita, hasta matar veinticinco pendejos, o veintitrés, en caso de Dragas Hard, bueno, sí, veintitrés, matar a veintitrés güeyes y traes especialista, y sacar una MOAB, si te ganaron doscientos a nueve, cabrón, ¿no? O sea, no mames, ¿qué caso tienes sacar MOAB si pierdes? Para mí, no valen, y por lo tanto, espero no haberles traído ya anteriormente una MOAB donde se perdió el juego, creo que sí, una sí traje, pero no lo voy a hacer ya, o sea, no, no, no MOABs perdiendo, no, definitivamente no, ninguna, y por eso fue que no les quise subir esa MOAB, estoy pensando a lo mejor subirla a, no sé, no, no, no la voy a subir definitivamente, es que no me gusta, tienes que jugar por el objetivo, ok, aquí Cracker no juega por el objetivo, sacó la MOAB, pero el equipo jugó por el objetivo y se ganó, ¿no? Como sea, chavos, este pedo se juega en equipo, no individualmente, ¿no? Tú tienes que cooperar con tu equipo y sacaste una MOAB y mataste un chingo mientras sacabas la MOAB, entonces cooperaste ya con tu equipo, no, no pueden estar los seis capturando, ¿ok? Entonces ahí no hay pedo, pero el pedo es cuando estás jugando y tú sola, y todo tu equipo está queriendo matar y nadie captura, entonces ahí sí le vale madre y el equipo no gana, y ese es el fin de todo el pinche juego, la MOAB es parte del juego, pero el fin del juego es ganar capturando las freaking fucking banderas y eso es lo que se tiene que hacer, no importa que solamente hayan capturado cuatro y dos hayan estado de slayers, como les llaman, o de asesinos, o matando por todos lados, no importa mientras se ganan, chavos, ¿no? Esa es mi concepción, mi percepción, perdón, no mi concepción, mi percepción del juego, cabrón, ¿ok? Es mía de mí, individual, mi pensamiento mío particular, porque al no te van a decir, no, estás mal, el juego se debe, no, 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 el juego se juega como tú quieras, cabrón, ¿no? Y esa es mi forma de pensarlo, mi forma de percibirlo, ¿ok, banda? Bueno, también hay algo más que quería comentarles, ¿ah? Ya se acerca cada vez más, chavos, el eje ese, ya está aquí a la vuelta de la esquina, si al eje ese le oliera la cola, ya nos estaría llegando el hedor, cabrón, jajaja, ya está aquí, ya lo podemos palpar prácticamente, y bueno, chavos, pues ahí nos vamos a ver, ahí va a estar Alfalta, Kim, Alcapone, este, el Fenix Gameplay, el Rame Cadenas, ahora sí dije bien el pinche nombre, Rame Cadenas, porque la otra vez dije Radamés, jajaja, el Rame Cadenas, ahí vamos a estar todos, y lo más probable, banda, lo más probable, porque esto es casi, casi, casi seguro, pero todavía no 100% seguro, es que, este, podamos hacer un pinche videoblog, un stream, en vivo, pero acá como Todd Show, ¿no? Con Alcapone, Alfalta, Kim y yo, en vivo, en vivo en un mismo lugar, vamos a estar platicando gracias a la conexión de Alfalta, a lo más probable, ¿verdad? Todavía no es seguro, pero lo más probable es que sí se pueda, cabrón, ¿no? Esperemos que sí se pueda, y si no se puede, pues ni pedo, chavos, de todas maneras les traeremos videos, les traeremos muchas otras cosas aquí, que para mí me está costando un pedo, ¿saben por qué? Porque ahora que asaltaron a mi hermano, le robaron mi laptop, cabrón, entonces no sé dónde editar los pinches videos que vaya a filmar allá en el EGS, eso es lo que me está preocupando un poquito ahorita, pero bueno, ya se resolverá de alguna manera, ya veré cómo le hago, a ver si consigo una laptop prestada, que esté buena para renderizar y para editar, y pues a ver qué pedo con eso, ¿no? Banda, por otro lado, ya les aclaré lo del clan AG, de que ahorita no estamos, este, pidiendo que nadie se una, no estamos reclutando ni nada, y que, pues espero lo entiendan, ¿no? Para que ya no me estén, bueno, aún así me van a estar diciendo, pero que para que entiendan que ya, que no hay lugar, pues, para unirse con nosotros, ¿no? Además, yo ya no juego tanto como jugaba antes, que sí voy a empezar a jugar Black Ops 2, no mames, se ve que viene buenísimo, y voy a empezar a jugar, cabrón, Black Ops 2, no le tengo que echar ganas, porque aparte ahora con esto, de que, de que el Hex quiere que hagamos una liga competitiva, de esa manera, con un equipo competitivo, con el Capone, Willyrex, Hex y yo, bueno, pues vamos a ver cómo nos va con ese pedo, ¿no? ¿Se imaginan esa pinche, esa madre? Además, el Capone es muy bueno para el Black Ops, güey, porque el Capone, no, no, no le echa ganas, porque no le gusta, ¿no? Pero Black Ops, Black Ops es el güey si la armaba chido, y chido, yo he visto sus videos últimamente de Black Ops, y si se la comestaba el pinche al Capone, ¿eh? Entonces, va a estar bueno, el Willyrex, bueno, ni se diga Hex, ni se diga, ahora sí que el único pendejo voy a ser yo, pero ni pedo, le vamos a echar ganas, ya conseguí mi Black Ops, ya lo pedí de regreso porque lo había prestado, para ver si les traigo un videíto de Black Ops donde saquemos perros o un buen score, en Domination ya ven que, pues, en los scores no puedes llegar tan alto a 90, 100 kills, ¿no? Si fuera un juego que durara más, pues quizás estaría más chido, podría sacar scores más espectaculares, ¿no? Pero también no mames, un video, eso es en 10 minutos, un video de otro tipo de juego, como Demolition o algo así, o Sabotage, puede durar 15 o 20 minutos, entonces no mames, un video de 20 minutos de Call of Duty Modern Warfare 2, entonces mate, 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 sí está chido, pero se me hace exagerado, ¿no? A mí la medida estándar de un video de Call of Duty se me hace 10 minutos, 12 minutos a lo máximo, y eso es lo que me gusta. El otro día un suscriptor, que sí lo voy a subir el video porque sí me gustó, pero el otro día un suscriptor me mandó un video de Headquarters donde saca tres muaps, y está chido el video, o sea, el vato se la rifa porque es rusheando, hace 111 kills en ese juego, pero dura 20 minutos, cabrón, entonces tú te quedas así pensando como, ¿qué pedo? 20 freaking minutos de ese pedo, ya tengo una idea de más o menos para qué lo voy a usar, este, y pues bueno, mientras, 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 hasta que consiga esa herramienta que ocupo para poder usar ese video, no lo voy a traer hasta que lo consiga, yo espero que la siguiente semana ya esté listo, y lo pueda, y lo pueda, lo poda, pendejo, lo pueda, imbécil, me digo a mí mismo, chavos, lo pueda mostrar, ¿verdad, banda? Bueno, por otro lado, no sé si ya pasaron a ver en Machinima Latino mis videos, yo espero que sí, allá están los freaking videos en Machinima Latino, aquí les voy a dejar el link en la descripción para que los vean, están chingones, chavos, ayer subí Mario, la retro serie de Mario capítulo 19, hoy ya está el capítulo 20, mañana capítulo 21, y vamos a hacer en live stream las últimas estrellas, voy a dejar, yo creo que la última o las últimas estrellas para ir a ver a Yoshi desde afuera, este, por lo menos las últimas dos yo creo, porque capaz que no las puedo agarrar, me tardó como 15 minutos en agarrarlas, y este, las voy a dejar para que ya podamos, para hacerlo en live stream, el final de esa reto serie, y por favor, acuérdense de votar, por cuál, por cuál videojuego quieren que juegue, está el GoldenEye, el Star Fox, el Zelda Ocarina of Time, y el Smash Brothers, son los que están en la votación, esperemos que gane el GoldenEye, yo es el que quisiera jugar, aunque, aunque va a costar mucho trabajo, porque es un First Person Shooter, el cual se usa solamente, una palanca, cabrón, entonces, a mí me gustan dos palancas, aunque me vea goloso, pero me gustan dos palancas, chavos, ahí está la MOAB, gente, ahí está la MOAB, certificada, pero le dicen, guapo, tal, el ruido, para servirle a usted, adiós, señor, cómo no, ahí está, la freaky MOAB, y sí está certificada, porque si truena, ya, faltan unos segundos, te dije, troll, te dije, que solamente era hasta el final, que salía la MOAB, y bueno, chavos, espero les haya gustado, les digo que va a costar mucho, mucho, mucho trabajo, este, pasar ese First Person Shooter en la máxima dificultad, cuando, en ese entonces, solamente era una palanquita, pero bueno, lo voy a intentar, chavos, ¿no? Bueno, chavos, aquí ya se terminó este pedo, y aquí se rompió una jerga, y vámonos al, ahí está la 51.8, el score, nos estamos viendo, bye. Y pues, ya saben, carnales, del lado izquierdo, van a ver el video anterior, y del lado derecho, van a ver un video random, que yo personalmente elijo, el video random, carnales, uno que sé que les va a gustar, así que púchale para la izquierda, púchale para la derecha, o sígueme en Twitter, para estar más en contacto, en el Facebook, también, Clan Aztec Guts AG, ahí, para estar en contacto todo el tiempo, chavos, nos estamos viendo, gracias por ver los videos, bye. ¡Gracias!